Música Ok, Ciudad Juárez, aquí vamos otra vez, espero esta vez sea la vencida Y esta vez llevo compañía Esta vez voy con compañía que no puedo dejar a ningún lado ¿Verdad, Pepe? ¿Tú vas viajando con mamá? Ok, señores, después de tantas horas de viaje, por fin llegamos Estoy en el Hotel Ibis, estoy a punto de ingresar, de hacer el check-in y todo eso Para que nos den una habitación y luego ir a descansarnos Abrete puerta, ¿por qué me urge ir al baño? Yo con todas mis maletas, pero llegamos, por fin llegamos a nuestra habitación Así que vamos adentro Llegamos Molecular Ice Cream, amigos, ¿qué les parece si probamos un Molecular Ice Cream? Ice Cream en bolitas, vamos a ver a qué sabe, nunca lo he probado Ah, dame de probar el Yogur Natural ¿Se puede solo un sabor o...? Un sabor No, pero para que a comprarlo? Ah, este, está el pequeño que son 37 pesos Pero puedo agregar... De dos sabores Ok, so, dame Yogur Natural Son 37 pesos Ahorita las dietas a la... Mmmmm Mmmmm Is it weird? No, it's not weird It's like ice cream, eating ice cream No, it's like ice cream She wants to try... She tried one I gave it one Jejejeje You don't know what you think about it Can I try it? Too cold Están muy frías y las bolitas se pegan en la boca Puesto que es hielo, entonces al estar la boca mojada se pegan Pero está bueno Hace un año que caminé este puente Y hoy estamos de regreso otra vez Cuidado, baby Bueno, no, no, más bien hace casi dos años Que se tardó mi perdón Y hace casi dos años que pasamos este puente Y aquí estamos otra vez de regreso Espero esta vez sea la vencida Y ahí está el consulado donde tenemos que ir el miércoles Pues que les cuento mis queridos amigos Como pueden ver Estoy de regreso en Ciudad Juárez Algunos habrán visto una serie de videos que hice la vez pasada Que vine a mi primera cita Ya casi dos años Este, esta vez ya vengo por el perdón Espero todo salga bien El miércoles es mi cita Hoy me tocó hacer los exámenes médicos Por eso una curita Y nada Aquí pasar el rato Esperar la Esperar el día de la cita Esperamos que todo salga bien Vamos a comer en un restaurante Donde sirven el café en vaso Este sub pedí un café Y me trajeron así un vaso Y le digo Ese es mi café Está servido en un vaso Voy a comer unos tequitos muy ricos Ok mis amigos La espera llegó a su fin Por fin estoy tan emocionada Acabo de llegar del consulado Y que creen Que creen Me aprobaron mi visa Así que Gringolandia Aquí te vamos Estaba muy nerviosa Cuando estaba dentro Cuando estaba en la cita Estaba muy nerviosa Pero gracias a Dios Todo salió bien Y Por pronto nos vemos en Los Ángeles Por fin toda esta espera Llegó a su fin Samantha Hija mía Después de Cuatro años De no verte Y abrazarte Tengo muchos Muchos besos Y abrazos para ti Así que pronto Nos vemos Y a ustedes Mis amigos Gracias por estar Siempre conmigo Gracias por seguirme En este journal Y nos vemos En el siguiente video Voy a celebrar Esta emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!